¿Qué es la resistencia de malezas? La resistencia es la capacidad que tienen las plantas para asimilar metabólicamente la aplicación de un herbicida sin sufrir ninguna afectación. La resistencia se genera cuando se aplica un ingrediente activo seguido durante muchos meses, en dosis altas y de forma descontrolada. Ahí es cuando se produce la resistencia por una mala aplicación de un ingrediente activo. ¿Cuáles son los riesgos de generar resistencia en las malezas? Primero, vamos a generar un sobrecosto por aplicación. Segundo, el impacto al medio ambiente. Este es un herbicida que no es selectivo en todos los pastos, especialmente en algunas variedades de braquiarias. Cuando se utilizan dosis muy altas, puede producir quemazones en pasto estrella y colosuana. El benzulfurón se puede mezclar y es muy compatible con otros ingredientes activos. Esto se hace para ampliar el espectro de control de malezas al momento de aplicarlo. ¿Qué es el benzulfurón? El benzulfurón es un herbicida especializado para el control de malezas de hoja ancha en potreros. Es sistémico y persistente en el suelo. Pertenece al grupo químico de las sulfonilurias. Es un herbicida que trabaja muy lento a nivel foliar, pero es muy activo a nivel radicular. ¿Cómo aplicar correctamente el benzulfurón? El benzulfurón siempre debe ir acompañado de otro ingrediente activo que sea de un grupo químico diferente. Esto permite que el manejo de las malezas en el potrero sea mucho más contundente y evitemos la resistencia a las malezas. ¿Sigues aplicando herbicidas y no controlas tus malezas? Es posible que tengas un problema de resistencias. Somos tus amigos Invesa y estamos para asesorarte. Contáctanos.